Hola amigos, ¿cómo están? Pues tengo un partidito de la FIFA 16 que corresponde a la copa internacional de lo que es la categoría femenina están jugando con Inglaterra apoyando a la selección de la rosa contra nuestra similar de Australia la verdad está bastante elaborado lo que es el juego por respecto a equipos femeninos me ha gustado bastante, hay dos selecciones a elegir entre ellas tenemos la campeona de Estados Unidos la selección de la rosa, Inglaterra, Francia, México la selección mexicana, que está bastante buena vamos a intentar ganar este partido lo único malo que he visto actualmente que son los servidores de eSport cuesta encontrar, lo que quería traerles fue un episodio de temporadas pero a diferencia de equipo femenino pero no encuentra lo que es el rival y pues esos pequeños errores con respecto a servidores pues ni modo, ojalá que los logren corregir nuestros amigos de eSport porque realmente está bastante bueno esta era la idea que yo tenía, traer una miniserie de temporadas pero con equipos femeninos pero nos acercamos no trabamos nada ahí está colazo col col acercamos marquen bueno con anticipo ya las tenemos último pase marquen 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 jos pues sí aprovechamos este rod estuvo buena la jugada Gran portera, gran portera Vean que atajada Vamos portera Ah, no Dos minutos de agregado Pues si ya las tenemos, tira, gol 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 Estamos 2 a 0 Justo antes de terminar el Medio tiempo O de comenzar el medio tiempo Vamonos Vamos a ver Vamos a ver bueno en la posicion de balon si nos van ganando pero en la definicion somos mejores un poquito de lag intentaremos lograr el tercer gol vamos no no falta al final no 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 en o la utilización del Sprite una semana me recuerdo el FIFA 15 no estaba el famoso Sprite debolea el partido esta bastante bueno todo el mundo todo el mundo ¡Fuera el lugar! Bien Vamonos Charita, no Sombrerito quería hacerle Definitivamente la jugadora del partido, la portero Vamonos Vamonos Se lo faltan Tres microminutos Vamonos 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 Vamonos